El laboratorio veterinario israelí dice haber encontrado de pura suerte la vacuna contra el nuevo coronavirus. A pesar de que las vacunas a menudo tardan de 10 a 12 años en desarrollarse, investigadores y relíes nos quieren hacer creer que en un par de meses, junto con un poco de suerte, pueden tener una nueva vacuna contra el coronavirus lista para salir al mercado. Científicos y relíes están a punto de desarrollar la primera vacuna contra el nuevo coronavirus, según el ministro de ciencia y tecnología israelí Ophir Akunis. Si todo sale según lo planeado, la vacuna podría estar lista en unas pocas semanas y disponible en 90 días. Durante los últimos 4 años, el laboratorio MIGAL ha desarrollado una vacuna contra el virus de la bronquitis infecciosa que ataca a las aves de corral. La efectividad de la vacuna ha sido probada en ensayos preclínicos realizados en ese instituto veterinario. Después de que los científicos secuenciaron el ADN del nuevo coronavirus, los investigadores de MIGAL descubrieron que el de las aves de corral tiene una gran similitud genética con el humano y que utiliza el mismo mecanismo de infección, lo que aumenta la posibilidad de lograr una vacuna humana eficaz en un periodo de tiempo muy corto, dijo Katz, el responsable de la institución veterinaria. Digamos que fue pura suerte, dijo Katz. Decidimos elegir el coronavirus como modelo para nuestro sistema, solo como prueba de concepto para nuestra tecnología. Este laboratorio sería entonces responsable del desarrollo de la nueva vacuna, pero luego tendría que pasar por un proceso regulatorio que incluye ensayos clínicos y producción a gran escala. El desarrollo de las vacunas en general es un proceso largo y complicado y la mayoría de las principales fuentes afirman que lleva entre 10 y 12 años tener una vacuna lista para su uso. Curiosamente, estos cierres líes afirman que estaban trabajando en esta cepa del coronavirus antes de que ocurriera el brote, lo que les dio una ventaja en la competencia por la vacuna. Pero qué casualidad, ¿no es cierta? En un segundo artículo sobre esta vacuna que apareció en el Times de Israel, no se menciona que tuvieron mucha suerte, pero sí menciona que estaban trabajando con una plantilla genérica desde hace 4 años. Curiosamente, este segundo artículo no afirma que ya estaban trabajando en el coronavirus, sino que encontraron la secuencia genética en internet y la aplicaron a su plantilla genérica. ¿De dónde salió esta plantilla genérica que cuadra con el nuevo coronavirus? ¿Ya estaban trabajando con el COVID-19, sí o no? ¿Te das cuenta de lo que está pasando con Pira Loco? Gracias por ver este video y por compartirlo.